El bullying o acoso escolar es una forma de intimidación y maltrato físico o psicológico, continuo y repetitivo. Es un tipo de violencia que revela un abuso de poder y que en la mayoría de casos es naturalizado y normalizado por la sociedad. Según datos de U-Report, en una encuesta realizada en línea, dos de cada tres adolescentes han sufrido bullying o acoso escolar y una de cada tres víctimas cree que este comportamiento es normal. Estas cifras revelan el clima de inseguridad en la que viven los niños, niñas y adolescentes. El hostigamiento, el acoso permanente, sistemático, que establece interrelaciones de poder en las que el abusador tiene más poder sobre una víctima que no tiene los recursos para defenderse. Tanto el abusador como la víctima son en cierto modo víctimas. El acosador es una víctima que está replicando comportamientos que ha recibido, que ha vivido, está proyectando sus agresividades, sus temores, sus angustias. Es una persona que necesita el mismo tipo de ayuda que la víctima, que la que llamamos víctima. Entre las características del acoso escolar están actitudes agresivas, aislamiento, exclusión social, hostigamiento y coacción, entre otras. Bueno, yo empecé a notar comportamientos extraños en mi hijo. Por ejemplo, ya no quería ir a la escuela, se sentía temeroso, quería dormir mucho, no quería comer. Cuando teníamos alguna discusión en casa se alteraba. Empecé a notar este tipo de comportamientos que le afectaban. En la escuela nunca me dijeron nada. Hablé con su profesora. Ella no había percibido que había acoso escolar hacia mi hijo. Pero en una ocasión yo fui al centro educativo y pude constatar efectivamente que le aislaban, le rechazaban. Incluso un compañero le agredía. Él tiene un poco de sobrepeso. Entonces creo que ese fue el detonante para que los compañeros empiecen primero con burlas y luego le empiecen ya a acosar todo el tiempo. Entonces, claro, esto implicó una baja en su autoestima que hasta ahora no ha logrado superar totalmente, pese a que ya hemos recibido tratamiento con una psicóloga especializada en estos temas. Pero él todavía siente esa inseguridad a veces, ¿no? Las consecuencias del acoso escolar son múltiples y no solo afectan a la víctima, sino también a la persona que abusa. La víctima generalmente presenta baja autoestima, depresión, ansiedad, sentimientos de culpa y problemas en las relaciones sociales y familiares. Mientras que la persona que abusa tiene un comportamiento violento, falta de control, ira y pérdida de interés en los estudios. Los entornos familiares y escolares son fundamentales en el proceso de formación de las niñas, niños y adolescentes y en la prevención del acoso escolar o bullying. Hay un problema social subyacente que es la ausencia de los padres, las familias desintegradas, los padres que no están presentes, porque puede existir una familia en la que hay un divorcio y los padres están presentes con sus hijos, están preocupados por sus hijos. Ese no es el problema. El problema es el abandono que las personas que hemos trabajado en educación vemos constantemente que existe los padres que delegan a los colegios, a las instituciones educativas, su responsabilidad de formar a sus hijos. El bully, el acosador, tiende a ser una persona agresiva a nivel escolar con bajo rendimiento. Tiende a ser alguien que desafía la autoridad. Una persona que clama a gritos es la atención que no recibe en casa o por parte de los adultos en general. El bullying es una forma de violencia, discriminación y negación de derechos que provoca graves consecuencias en el bienestar y desarrollo de la niñez y adolescencia. Por eso, es importante trabajar juntos como sociedad en la eliminación de este tipo de comportamientos. Los niños tienen derecho a vivir sin ser víctimas de la violencia.